Por todas las ofensas que me has dado A cambio del dolor que me quedó Por las horas inmensas del recuerdo Te quiero dedicar esta canción Cantando no hay reproche que nos duela Se puede bendecir o maldecir Con música la luna se desvela Y al sol se le hace tarde pa' salir Ya no quiero llorar, ya no te espero Ya quiero sonreír, quiero vivir Si vamos a gozar, yo soy primero Y al sol que yo les toque han de bailar Pa' Dios y en adelante yo soy malo Solo cartas marcadas has de ver Y tú vas a saber que siempre ganó No vuelvas que hasta ti te haré perder Amén 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 Amén